... Muy bien, seguimos amigos aquí en La Verdad Sea Dicha. Estamos ahora ya, como lo habíamos anunciado, con la presencia del director de tránsito de la Intendencia Departamental, el doctor Federico Álvarez Petraglia. Vamos a seguir la dinámica del programa y tal cual lo habíamos anunciado, el hecho de que tanto con Enrique como con Carlos, vamos a conversar con el doctor Álvarez Petraglia, pero también va a participar el equipo desde exteriores con las preguntas, con lo que la gente quiera dar a conocer de los lugares donde estarían más directamente involucrados la gente que está dentro del área comprendida en lo que se ha denominado la zona azul. ¿Verdad? En instantes nada más, Marcelo y nuestro compañero Braseiro nos estarán pidiendo salida para que esa gente se manifieste. No sabemos con quiénes van a charlar ellos, si son solamente con vecinos, con comerciantes, con cuidacoches. Ellos irán pidiéndonos para salir con algunas de estas personas y para tomar parte también de lo que es esta charla. Porque la idea cuál es, y seguramente en esto debemos de coincidir con nuestro invitado, la idea es que el abanico se abra lo mayor posible, ¿verdad? Que todas las opiniones estén en esto, para de ahí poder sacar las conclusiones que yo creo que son necesarias para llevar adelante esto. No sé, Enrique, tu opinión. No, no, está bien. En noviembre del año pasado en la Junta Departamental se aprobó el decreto 50, perdón, 70 y 452 que habilitó a la Intendencia Departamental del País Andúr, el ejecutivo entró a aumentar la zona azul en 21 manzanas del microcentro de la ciudad. Y no había pasado nada, después estaban las fiestas tradicionales, todo bien, hasta que ahora, a fines de enero, el tema explotó y se convirtió, desde mi punto de vista, por supuesto, en el principal enfrentamiento entre el partido de gobierno y el principal partido de oposición. Federico Alves Petaglia, el director de tránsito y transporte, muy bienvenido a La Verdad Sea Dicha. ¿Esperaban ustedes que hubiera tanta resistencia a este proyecto votado en 26, en 30 en la Junta Departamental? Bueno, lo primero, agradecerles la invitación, desearles en esta nueva etapa lo mayor de los éxitos, sé que lo van a tener porque son periodistas muy serios y muy responsables. Y bueno, y con respecto a la pregunta, el tema de la resistencia, digamos, la resistencia o las dificultades para la implementación en este aspecto, en aspectos más que nada con los vecinos y con algún comerciante, lo teníamos claro, lo teníamos claro, era una realidad. Nosotros por eso, yo lo reiteré, digamos, el día de la reunión que tuvimos con los vecinos, acá fue la Intendencia Departamental de Payandú la que concurrió a charlar con los vecinos. Yo siempre digo, nosotros perfectamente pudimos haber puesto en marcha esta norma que bien decía Sánchez, el decreto 7452 sin haber hecho ningún tipo de audiencia pública como la que hicimos, hubiésemos ignorado la opinión, cosa que no, cosa que no se hizo, digamos. O sea, por un lado consideramos que la zona azul era necesaria, por las razones de movilidad urbana que hemos dicho mil veces, y en segundo lugar consideramos que con respecto a los vecinos y a los comerciantes dentro de la zona, era necesario escucharlos, era necesario tener una devolución y tener una conversación y brindarles una solución específica a ellos. Estos están así, están así, que lo reitero una vez más, no hay adjudicación todavía de la zona azul, no hay adjudicación de la zona azul hasta el día de hoy por lo menos, seguramente hoy va a tardar, la verdad. Y la Intendencia hizo y promovió este encuentro con los vecinos, más allá de esa adjudicación, porque la Intendencia consideró que el problema que plantearan los vecinos tenía que resolverlo la Intendencia que es la responsable última del ordenamiento del tránsito y la movilidad urbana en la ciudad, y no una empresa privada que en realidad no tiene ningún tipo de compromiso en principio con lo que son las necesidades de los vecinos. Sí, pero Federico, concordemos que la audiencia pública fue hecha en enero, cuando ya estaba aprobado dos meses atrás el decreto, y no, por ejemplo, en septiembre, el día pasado, cuando estaba en discusión. ¿Por qué se tomó esa decisión de hacerla después y no antes del decreto? No, nosotros digamos, hay que hacer un análisis de toda la normativa vigente. Nosotros cuando sancionamos la, bueno, se mandó a la Junta la 74-52, que es la norma madre, que es la norma digo, que modifica, modifica el decreto 2288, ¿correcto? Nosotros cuando mandamos la... El decreto 88, perdón Federico, es aquel del 94, de la zona azul original, el 18 de julio de Sobrecés del Martín, a 33 orientales. Exactamente. Esa norma, esa norma, esa norma admite, permite, digamos, que la dirección de tránsito, en todo caso la Intendencia, pueda hacer excepciones a toda la normativa vigente con relación a la zona azul. Y puede incluso llegar a determinar que determinado sector de personas que están conviviendo, que viven dentro de la zona azul, no paguen ni siquiera el ticket, bueno, o la hora, la hora, o la media hora que estén, digamos, en el lugar. O sea, no hacemos la consulta previa, ¿bien? Porque nosotros, digamos, tenemos instrumentos como para poder hacer este diálogo con los vecinos y se haga un acuerdo con independencia, primero, del decreto 7452 y con independencia de quien sea la firma adjudicataria. Es decir, nosotros no íbamos a renunciar a esta potestad que nos otorga la ley, que nos otorga el decreto departamental, y disentarnos con los vecinos. Podríamos haber hecho 10 días antes de la integración. ¿Por qué? Porque teníamos la potestad, por un decreto con fuerza de ley en el departamento, de disponer y de atender los planteos de los vecinos sin ningún tipo de inconveniente. Digamos, no íbamos a discutir con los vecinos en principio, porque esto ya estaba definido en la 74-52, cuál iba a ser la extensión de la zona azul. ¿Bien? ¿Y eso por qué? Porque la extensión de la zona azul viene de la mano de un estudio, de un estudio, pero un estudio que es empírico también de parte de cualquiera de nosotros, que el microcentro necesita soluciones, soluciones de movilidad, soluciones que permitan que la gente pueda no solamente ingresar al centro de la ciudad a través de las vías preferenciales, sino que también pueda acceder al centro comercial más importante, donde están todos los entes públicos, y puedan 15 o 20 minutos parar un auto, hacer su respectiva compra o gestión y retirarse. Es decir, ¿esto no es como el viejo dicho popular? ¿Está todo el pescado vendido? Es decir, cuando usted le muestra a los vecinos en la audiencia pública, yo estuve allí presente, ¿ya estaba todo definido? No, en realidad estaba definido, lo único que estaba definido era el entorno donde iba a funcionar la zona azul. Nosotros aclaramos desde un principio, y bueno, digamos, lo aclaramos y lo volvemos a decir. El 2288 nos permite este tipo de reuniones y este tipo de excepciones con respecto a los vecinos, comerciantes, etc. ¿El pescado estuvo vendido en cuanto a la dimensión de la zona azul? Bueno, eso sí. En cuanto al costo de la hora, en cuanto al llamado a licitación para la empresa privada para administrarlo. Ah, bueno. Eso está dentro de lo que es el decreto que se sancionó. Y son potestades, digamos, que, primero, si hay una licitación, no vamos a... A ver, esta intendencia no legida en función de previsitos populares, digamos, ¿no? Para algo hay una elección donde supuestamente se vota a un gobierno departamental que tiene que llevar adelante las políticas que creen convenientes. Ahora, perdón, doctor. Pero entonces, ¿para qué se llamó a los vecinos? ¿Para adornar la cosa? No, no, no. Al contrario. Se llama a los vecinos por la sencilla razón de que nosotros éramos conscientes que teníamos una norma que nos permitía, correcto, que nos permitía tener un diálogo distinto con ellos y hacer una propuesta distinta que al resto de la población, porque, indudablemente, digamos, los vecinos son las personas que pueden sentirse lesionadas por la instauración de la zona azul. Pero, digamos, a ver, esta conversación que nosotros tuvimos con los vecinos, perfectamente la pudo haber hecho la Junta Departamental cuando sancionó la norma en cuestión, perfectamente pudo haber hecho una audiencia pública llamando a los vecinos, comerciantes, etc., previo a sancionarla. No la hizo. Ahora, eso no nos acta a nosotros como administración departamental. Vuelvo a insistir, nosotros prácticamente podíamos haber aplicado esta norma sin ningún activo de nada, pero éramos conscientes de un principio que había que encontrarle soluciones específicas a los vecinos, que no era necesario, que no era necesario, en mi opinión, en principio, bueno, establecerlas en este último decreto porque seguíamos, como conocemos la ley, se ve que algún edil de Partido Nacional no la conoce o de Partido Popular no la conoce, sabíamos que teníamos una excepción y que íbamos a hacer de esa excepción. Por eso, no se discute el decreto porque eso está aprobado en amplia mayoría. Lo que se discute, en realidad, es la reglamentación de ese decreto y ahí están las diferencias importantes de opinión. Los vecinos dicen, bueno, yo vivo ahí, no quiero que me cobren, el Partido Nacional dice lo mismo. Se dice también, ¿por qué no le cobran las motos? Es decir, ¿es la reglamentación, doctor? Ahora, vamos a aclarar también técnicamente la cuestión. Acá no estamos haciendo una reglamentación de este decreto 7452. Digamos, el reglamento es una norma jurídica que emana de la administración y que tiende a facilitar la ejecución de este tipo de las leyes, digamos, en general. Vieron que incluso hay muchas leyes que no se aplican porque falta la reglamentación del Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, en este caso, es la Intendencia Departamental. No pasó en este caso. Nosotros lo estamos implementando sin ninguna reglamentación y, es más, la reunión de los vecinos, digamos, no necesita ninguna reglamentación de la Intendencia Departamental más que hacer uso de una norma que es ejecutable por sí misma y que no necesita ninguna reglamentación, que es el artículo 4º de la 2288. Razón por la cual, vuelvo a existir, no es que hayamos cerrado un paquete absolutamente con la norma y la reglamentación. No. Estamos aplicando las normas vigentes, el famoso 7452 y la potestad de aquí nos da el 2288 en su artículo 4º. Entonces, el artículo 4º es una suerte de manos libres. El artículo 4º no es un manos libres. En el artículo 4º, en origen, digamos, se estableció justamente todas las excepciones al pago de la zona azul. Ahí va a haber, usted, digamos, excepciones para, obviamente, las emergencias, excepciones para los lisiados, para, bueno, para la policía, para todo aquello que implique una situación de emergencia, de urgencia que tiene que atenderse, que es obvio, nadie le va a cobrar la zona azul. Ahora, doctor, me pongo en la piel de uno de los vecinos que están involucrados en esta zona. Lo estuvimos conversando recién. ¿Por qué se me carga a mí, que tengo que pagar yo solamente por haber vivido, quizás en algún caso, 40, 50 años hace que se vive en ese lugar, y de aquí en más tengo que pagar, por más que usted me diga, ¿no?, es una unidad recutable, no sé cuánto es, por mes. ¿Por qué tengo que pagar cuando el vecino, póngale de mitad de cuadra hacia allá, no tiene que pagar nada? ¿Por qué se me castiga a mí? Bien. O sea, no, no, digamos, la idea no es castigar a nadie, ¿no? La idea no es castigar a nadie. Acá hay una cuestión que la gente tiene que comprender más allá de... O sea, hay dos cosas que hay que comprender estrictamente, ¿no? La primera y fundamental, que lo hemos hablado con algún periodista, que se ha intentado explicarle a los vecinos, cada uno de nosotros cuando compra una casa, yo desafío, si no es así, que me lo presenten y me retracto, yo no vi ninguna escritura de compra-venta que diga que usted compre en la calle. Si usted me presenta una escritura de compra-venta donde diga que usted es dueño de la calle, yo me retracto y le digo, si usted no puede parar en la puerta de su casa, o incluso hasta en la cuadra de su casa, no hay ninguna norma jurídica en el ordenamiento jurídico nacional que lo ampare. Usted va a un juez y le va a decir, yo lo lamento, la vía pública es vía pública para todos, ¿correcto? Pero, en función de eso, en función de eso, si la vía pública es un lugar, digamos, es un lugar público, quien tiene que administrar de una forma u otra y mensurar la existencia de un interés público por encima de cualquier interés, digamos, privado, etc., es la intendencia departamental de País Andú, que le toca, en este caso, en País Andú, ser el representante de... En ese aspecto, se considera que la zona azul, por razones de movilidad, no por razones de recaudación, por razones de movilidad, entra dentro de un esquema, que lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, junto con las zonas presidenciales, con las vías presidenciales, con la provisión institucional por Florida, bueno, de Leroy Gómez, Sorrisas, etc., etc., entra dentro de un paquete, digamos, de dotar de mayor movilidad a la ciudad de País Andú, que pasó de tener 5.000 vehículos en el 75 a casi 100.000, ahora 100.000, en el año 2020, 20 veces más. Entonces, bueno, digamos, ante esa realidad, ante esa realidad, tenemos que sopesar los intereses generales de la sociedad, de esos 20.000 o 30.000 personas que tienen necesidad de acceder al microcentro, por sobre los intereses particulares, que eso el Estado lo hace a diario, a diario, el Estado tiene que optar, en muchos casos, entre el interés particular y el interés general, protegiendo siempre el interés general de la gente. Muy bien, doctor, usted permite llamada de los oyentes, porque habíamos hablado que el móvil, pero tenemos una llamada de un oyente. Muy bien, el doctor lo escucha, buenos días. Hola. Sí, hola, buen día. Sí. Quería opinarle algo sobre la zona azul. Sí, lo escuchamos. La zona azul, digo, que ha generado tanto descontento de comerciantes y propietarios de inmuebles que no tienen garaje, y quedan dentro de la zona azul. Debería ser a estos propietarios pintarles de 5 a 6 metros el cordón que da al frente de sus propiedades, del inmueble, o sea, ¿no? Y pintarle el número de la matrícula en la pared. De esta forma se evitaría el multa. Hay que conocer que esta ampliación tan extensa ha perjudicado enormemente a comerciantes y céntricos, y no todo el mundo va a ir a estacionar, tampoco va a ir a estacionar en la zona, porque mucho no le sirve ese sistema. Yo creo que también que habría que tener un poquito de consideración para los propietarios que quedaron encerrados en la zona, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la participación. El doctor Álvarez Petraria le contesta. Bueno. Gracias. Bien, el vecino, digamos, hace un planteo razonable, hace un planteo que nosotros justamente cuando fuimos a la reunión de... que fue el lunes pasado, recibimos planteos de parte de los comerciantes y de parte de los vecinos. Planteos que han sido tomados en consideración, ¿no es verdad?, por parte del equipo de gobierno, que estamos trabajando en soluciones, en soluciones para esos problemas que nos han planteado, y que esperemos que el 13 de febrero, en la reunión que vamos a tener con los vecinos y con los comerciantes que fueron en la última, y bueno, todos aquellos que quieran ir, por supuesto, están todos invitados, 18.30 en la Casa de Cultura, vamos a transmitirle, digamos, cuál es la solución final que la Intendencia le va a suministrar. Usted la acaba de adelantar. Usted me dice que los vecinos, o perdón, los propietarios, no compran en la calle, está todo dicho. Sí, es real. Es real que no compran en la calle, pero bueno, hay una realidad también que la zona azul implica una erogación que en determinados lugares tal vez que no se debería hacer. En función de eso, es que vamos a contemplar la propuesta que se llevaba hoy, que se llevó primeramente, era media UR por mes, a los efectos de, incluso que incluía toda la zona azul, la posibilidad de que la persona no solamente reaccionara en su domicilio, sino que pudiera utilizar toda la zona azul. Similar a la de Montevideo. Similar a la de Montevideo. Pero bueno, reconocemos, sí, de todas formas, que los vecinos y los comerciantes pueden sentirse, pueden sentirse, y por esa razón fue que nosotros hicimos la reunión del lunes pasado, parcialmente, o perjudicados. Yo les puedo garantizar, desde el punto de vista de la Intendencia, que bueno, que el lunes que viene nosotros tenemos una propuesta ya en estudio que pensamos que va a contemplar tanto la situación de los comerciantes, pequeños comerciantes, por supuesto, porque nosotros en ese aspecto somos bien claros, los comerciantes de alto porte o de grandes superficies no entran dentro de este tema. Nosotros queremos tutelar, en todo caso, a aquellos comerciantes pequeños, que hay muchos, y bueno, y hay que hablar también a los vecinos fronditas que no tengan ganas. El lunes que viene, todas aquellas dudas que se nos planteó, que ojo, yo lo decía también, nosotros pudimos haber ido el lunes pasado y haber hecho oídos sordos a todo lo que se nos planteaba. Al contrario, digamos, respetamos todas las opiniones que se dieron, muchas de ellas fueron agresivas, nunca recibieron de parte de mi persona, de ninguno de los integrantes del cuerpo de gobierno de Intendencia, ningún tipo de exabrupto, porque comprendemos cuál puede ser el estado de ánimo. Pero bueno, el lunes que viene va a haber una solución o va a haber una salida para todos los problemas que se han planteado con respecto a la zona azul. Nosotros, no sé cómo estamos contigo, Fernando, con la tanda, ¿estamos bien? Estamos bien. Muy bien. Otro tema que tenemos para plantear. Sí. Antes, para los oyentes, ya están las fotos subidas en nuestro Facebook de esta entrevista que estamos llevando a cabo. Sí, y yo creo que también hay luego la posibilidad, Enrique, de que parte del audio de esto también se vaya a colgar ahí en la página, ¿no? Doctor, una de las preguntas que se hace el vecino, que se hace el contribuyente, que nos hacemos los anduceros, la intendencia acá no actúa con un afán recaudatorio. Usted ha dicho, y lo ha manifestado en un montón de oportunidades, ese dinero se va a destinar a distintas entidades sociales, organizaciones sociales. ¿Están así esto, en totalidad? ¿La totalidad de eso, cómo va a ser esto? Sí, están así, que están en el decreto mismo que se sancionó por la Junta, se mandata, digamos, al señor intendente a donar aquella parte, digamos, que se perciba por la gestión de la zona azul. Nosotros hemos hecho un compromiso, vamos a intentar que sea mes a mes y en forma pública del dinero que se obtenga por parte, bueno, que se vuelque a la intendencia por el tema este de la zona azul, que mes a mes exista un acto sencillo en la intendencia con la entrega del cheque respectivo, una vez liquidado, obviamente, por la empresa que gane, con la entrega, digamos, del cheque en efectivo, el cheque o el efectivo, digamos, alguna organización o alguna ONG que cumpla dentro del departamento de la zona azul con alguna función social, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo piensan en la regidula? Bueno, nosotros vamos a hacer un llamado de llamado interés, digamos, de cuáles son las ONG y las, y bueno, y aquellos grupos de tantos que pueden pasar del Estado como pueden ser privados para que hagan, primeramente, nos han llegado incluso manifestaciones de interés hasta ahora, nos han llegado un par de manifestaciones de interés y en función de la información que tenemos desde la Intendencia, en función de la información que seguramente las áreas de promoción social que tienen, asistentes sociales que van a visitar las ONG para certificar que efectivamente funcionen como se sostiene que funcionen y que benefician a determinados grupos, en función de eso nosotros vamos a hacer esas atribuciones. No hay que hablar que, bueno, cuando se hable de algún ente del Estado, en principio, damos por hecho que están cumpliendo la función que supuestamente se ha cometido en los establecimientos. Ahora, una vez que usted determina la cantidad de ONGs que pueden incluirse en ese programa, ¿cómo, de vuelta, cómo las eligen? ¿Por sorteo o como se dice popularmente a dedo? Bueno, no hemos definido si va a ser el sorteo o si va a ser una por prioridad porque de repente dentro de la cantidad que se inscriba puede haber algunas que tengan alguna obra ejecutando en lo inmediato, ahí vamos a atender un poco a la inmediatez de la necesidad que cada una de las ONGs nos planteen y luego haremos de repente, hasta podemos hacer fuera de la emergencia que tenga la ONG en cuestión, podemos hacer simplemente una lista alfabética y en función de eso ir colaborando mes a mes con cada una de esas. Las que están en la Z, en la Y, no llega más. No, no, va a llegar, va a llegar, le va a llegar a todo, le va a llegar a todo, eso sin duda. La próxima ONG tiene que empezar con A, vamos a, ya te llamamos a decirlo. Ahora se van a preparar todos para una ONG. Es lo que, es lo que hay valor, ¿no? Pienso que va a ser el mecanismo, digamos, siempre priorizando las urgencias o las emergencias, por supuesto, si dentro de las 50 ONGs o agrupaciones sociales o lo que sea, hay alguna que esté sufriendo o que esté padeciendo una emergencia, no tenga ninguna duda que esa va a ser la prioritaria para nosotros, para colaborar con eso. Estamos hablando siempre de un 17% de un 17% según cual sea la empresa que gane, va a rondar entre el 17%, el 25%, eso va a ser una cuestión, digamos, a determinar a partir de la adjudicación. Enrique, doctor, tenemos ya en comunicación a nuestros compañeros que están con el móvil, que están precisamente, ¿no? ¿Todavía no? ¿Se cortó? Bueno, si se cortó, esperamos el retorno de la comunicación con Marcelo y con Ricardo, seguimos charlando acá con... En definitiva, doctor, vamos a suponer, suponer, que la intendencia cambia el criterio para con los vecinos y si cambia el criterio, inevitablemente va a seguir la línea del Partido Nacional, inevitablemente. Y si esto fuera así, este juego de lucha de manos, ¿no significaría esto una pérdida para la actual administración y claramente una ventaja para el partido de oposición? Mire, yo no lo veo así realmente, ¿no? Porque primeramente, a ver, la intendencia no está cambiando nada. La intendencia desde un principio, vuelvo a insistirlo... No, digo, si cambia, quiero decir, si no le cobra a los vecinos. Bueno, pero a ver, nosotros fuimos, no fue el Partido Nacional el que pidió que se haga esta reunión con los vecinos. ¿Usted escuchó previo a esto, a la reunión que nosotros convocamos, que se instara o que se emplazara la intendencia que hace una reunión tipo espacio público, tipo cabildo abierto? No, pero concordemos, doctor... Lo hicimos nosotros sin pedido previo de nadie. Sí, doctor, pero concordemos que en la Junta de Departamental en noviembre el Partido Nacional dijo, queremos que no se le cobre a los vecinos. Bueno, nosotros, digamos, yo fui a la Junta Departamental, participé de la Comisión de Tránsito y en esa Comisión de Tránsito ya nosotros le explicábamos al Pleno y al Partido Nacional también que el tema de los vecinos iba a ser específicamente detectado y nosotros hemos cumplido a pie juntilla con lo que hemos dicho. Vuelvo a insistir, la reunión del lunes es una reunión que la teníamos planificada y no fue por emplazamiento de nadie que esa reunión se hizo. Ahora, en esa reunión y previo a esa reunión hubo gente, digamos, del Partido del Principal Partido de la oposición que, bueno, que ha sostenido que se ha mentido la gente, que esto que se sancionó supuestamente o lo que se está comunicando como zona azul no fue lo que se votó en la Junta y usted, Sánchez, y usted, Torino, que tienen la norma, ustedes tienen claro que lo que se votó en la Junta fue esto, fue la extensión de la zona azul, la forma que se iba a llevar adelante y, bueno, yo creo que nadie puede llamarse a a nadie puede llamarse a sorpresa y es más, el Partido Nacional en su momento cuando se discutió en la Junta yo no recuerdo que haya pedido reuniones porque además estuvo en la Junta esto, no fue el Poder que lo impuso en la Junta voten esto, hagan lo que yo digo, si no lo hicieron su razón tendría, ¿no? Ahora sí, hemos retomado la comunicación con nuestros compañeros, sí, vamos entonces al trabajo de Marcelo Bófano, Ricardo Braseiro que están ubicados ya en la calle, los escuchamos, hola, adelante, ¿sí? ¿se cortó la comunicación otra vez, Fernando? ¿no? Marcelo, Ricardo, los escuchamos, lo tenemos aquí, buenos días a los compañeros Sí, te escuchamos, Ricardo. ¿cómo están? Buen día, nos encontramos reunidos con un grupo de vecinos experientes de la zona de calle Uruguay Zorrilla, también de calle Herrera, pero, Montecasero, estamos conversando con ellos y realmente tuvimos una charla muy animada con lo que ha sido para ellos la implementación del nuevo sistema de sacionamiento tarifado en esta zona y bueno, justamente con esto es que vamos a hablar. Rosana, esta implementación de la zona azul en calle Uruguay, ¿cómo la va a afectar? Sale bajo, Marcelo, eso. Para cerrarla cada persona que entra a comprar o si digo yo vendo cosas chicas de una más un chico que hace el día a día y no me parece que la gente tenga que pagar para entrar a comprar usted además de vivir en calle Uruguay tiene un negocio en la calle Uruguay, ¿no? Sí, yo vivo acá y trabajo acá, yo trabajo, yo tengo 47 años y se me imagina que a mí me descansa el trabajo porque la gente, los clientes míos la mayoría son de pasos, la calle de pasada y bueno, si va pasando para y compra algo, le van a cobrar a cada uno, dejan de comprar con la otra esquina y ahorran los 20 pesos. pero en su caso usted no vive en calle Uruguay pero tiene un negocio por calle Uruguay. No, yo no vivo en calle Uruguay, tengo un negocio de camisería y supermercado y también tengo ese problema, en este momento la gente para el día a día o sea, para comprar el medio que iba picada por ejemplo y encima tiene que pagar 20 pesos, para eso ya tenemos rodeado de camisería una cuadra, o sea que completamente nos perjudica en este momento nos perjudica en este momento y está re difícil y este, ya la gente nos dice, nos está preguntando si paras porque a su vez de Uruguay tenemos 19 y arreglar también en zona sur. ¿Usted por qué casi vive? Yo tengo el negocio ahí en Casi Montecasero y en Casi Montecasero y es exactamente lo mismo, digo, cada cliente que para va a tener que pagar 20 pesos por el servicio que su presto, o sea que a todos se nos aumenta a todos nos complica y a todos nos va a perjudicar en los clientes no van a venir a nuestro negocio por el hecho de que tienen que pagar una tarifa. Decían ustedes que no habían sido consultados previamente. No, no, de una mañana a la otra ya teníamos todos los cordones consultados de azul. Bueno, yo tengo un negocio en Montecasero y aparte tener un negocio tarifado tengo monto para que no pueden parar para comprar y también son ventas chicas que de poco monto y si a eso se les suma el estacionamiento ya ahí se les va mucho. Yo en realidad tengo una gran pregunta que es desde el punto de vista urbano cuál es el beneficio de todo esto de trancar una zona residencial y de comercio pico por un estacionamiento donde en la ciudad hay huecos vacíos urbanos que se podían utilizar como parking me parece que la respuesta no es pintar un cordón de azul y poner estacionamiento tarifado sino que rever un poco la urbe y ver dónde están los vacíos a atacar y construir que nuestras estructuras sean capaces de soportar lo que el lado de los automóviles o el movimiento mismo de los ciudadanos me parece que no es la respuesta. Lo recaudado por la zona azul sería destinado a beneficencia ¿ustedes comparten esto o creen que esto sea posible? Bueno en realidad no sé cómo va a ser el tema porque lo también se recauda para arreglar los calles supuestamente y calles están desastres se recauda para arreglar las putas las putas sin desastres sea o de la manera que sea pero si hacen estacionamiento si hacen parking también van a recaudar y dejan también a su vez trabajar al comercio creo que ahí sería bueno para todos seguimos trabajando nosotros y ellos siguen recaudando que le cobren a la gente que viene a trabajar acá a nuestro barrio por estacionar si quieren venir en vehículo no bueno pero dicen en otro lado van a recaudar igual van a guardar el auto ahí le cobran y listo no necesitan agarrar la calle de parking creo por lo menos no nos dejan trabajo un montón de gente no sé compañeros le trasladamos de estas inquietudes ahí al piso puede responder tal vez el director de tránsito los vecinos lo están escuchando muy bien gracias Ricardo gracias a Marcelo hicieron un muy buen trabajo se ve que le reunieron a varios comerciantes para tener en principio la opinión de los comerciantes después les vamos a pedir que reúnan algunos vecinos y también algunos cuidacoches para seguir con esto ¿qué es lo que hay para responder doctor? no lo que hay para responder digamos es un poco lo que yo venía diciendo hasta ahora es decir somos conscientes de estos problemas somos conscientes de eso incluso llevamos una propuesta que bueno que en principio no no terminó digamos de cuajar o por lo menos de ser aceptada por los vecinos en general nosotros pensamos que el lunes que viene vamos a poder acercarle a estos vecinos tanto propuestas para los comerciantes pequeños comerciantes y también para los vecinos que viven dentro de la zona y no perdón doctor es atendible lo que dicen los pequeños comerciantes ¿no? porque estamos en un momento difícil ¿verdad? sin duda y aquellos pequeños comercios los que venden el menudeo es muy difícil de que alguien pague media hora 20 pesos por más que usted me dice son 20 pesos eso le suma a lo que va y consume y ya se hace un monto y más si lo hace a diario ¿no? no es correcto nosotros digamos voy a insistir en algo fue la intendencia la que citó a esta gente a estos pequeños comerciantes a los vecinos etc para conversar con ellos porque sabíamos que ese tema estaba arriba de la mesa y queríamos solucionarlo conversando con ellos voy a insistir no es que los dejamos en manos de la empresa privada para que la empresa privada negocie porque la empresa privada perseguirá otros fines distintos a los nuestros ¿no? que nadie los haya llamado bueno lamentamos mucho que esto no haya pasado pensamos que la junta en general digamos bueno y el partido nacional en su caso si estaba tan interesado en este tema perfectamente pudo haber llamado porque digo esto pasó por comisión digo nadie que yo recuerde el partido nacional dijo antes de votar esta norma traigamos a los vecinos a ver si podemos hacer algún tipo de modificación algún tipo de consideración a mí me da la impresión me da la impresión de que bueno que acá hay una reacción tardía del partido nacional pero ababucha digamos de un descontento de un descontento que existe que es real de parte de algunos vecinos de la zona azul pero que no tenían en cuenta ni el partido nacional ni algunos vecinos también que la intendencia iba a tener este diálogo con esos y que esta intendencia iba a darle soluciones concretas por eso yo vuelvo a insistir digamos el pescado como quien dice acá el oso no está digamos el pescado no está todo vendido no está todo como algunos vecinos decían sino que estamos recién en un proceso de contemplación de todas las situaciones que ellos puedan plantear Santiago de Chile por nuestra página de Facebook hace una serie de preguntas la pregunta que aún no está contestada dice ¿se estudió que la zona azul tan extensa no recargue otras arterias? bueno nosotros digamos cuando hacemos el tema cuando pensamos en la zona azul de repente la gente pregunta más que nada que recargue algunas aceras algunas algunas arterias colindantes a la zona azul bueno eso es una realidad eso es una realidad lo que pasa que la zona azul como yo les comentaba digamos es una zona que pretende que en el cuadrante que la integra un alto grado de rotatividad de vehículos es decir nosotros nos interesa ¿no? que en este cuadrado que donde existe la mayor digo para nadie es ajeno que ahí existe un fuerte fuerte contenido de una cantidad importante de comercio lo más importante de la ciudad y existe en esa zona la mayoría digamos de las oficinas públicas de la presión todo el estado funciona dentro de la zona azul es incuestionable lo que nosotros queremos con esta con esta con esta iniciativa es justamente que esa zona que es la zona donde entran 20 o 30 mil personas por día esos vehículos respectivos por supuesto tengan acceso a esos lugares en forma ágil y en forma eficiente yo no sé si ustedes han intentado en pleno medio día o en hora pico intentar parar en la zona azul para ir a un banco para ir a una bueno a la intendencia es realmente digamos una odisea es engorroso si hoy lo estuvimos charlando no a mi no me ha tomado nunca por ejemplo yo escuché por ahí alguna declaración de que se demora hasta 20 minutos para poder estacionar en el centro de la ciudad nunca me tomó 20 minutos siempre me tomó menos pero también hay algo doctor es que no se aplicó por lo menos por lo que yo vi hasta ahora en algún caso y sabemos que usted ha trabajado muy bien junto con el equipo de la gente que integra tránsito en el sentido de las inspecciones de todo lo que tiene que ver con el control vehicular pero se ha fallado por ejemplo en que usted va a estacionar y mire que no le estoy hablando ahora de la zona azul le hablé antes usted va a estacionar en determinado lugar donde en una acera tiene marcado todo para estacionamiento de motos por lo tanto con un vehículo de cuatro ruedas no puede estacionar ahí usted trata de estacionar en la otra acera el único lugar muchas veces que está libre disponible para estacionar un auto precisamente habiendo lugares en toda la otra acera que está dedicada a estacionamiento de motos bueno en ese único lugar donde está libre para un estacionamiento de un auto hay una moto y yo creo que ahí ha fallado también la parte de tránsito no sin duda no es un problema que se venga digamos que sea un problema de la zona azul es un problema obviamente de gestión de parte de la dirección que obviamente que no ocupa digamos no nos cabe la responsabilidad tendría que ser fiscalizada en forma por supuesto desde ya y bueno eso será un tema a superar ni que hablar pero bueno yo también le digo a los vecinos o a los comerciantes que en este momento estaban hablando con su móvil de exteriores que nosotros si los vamos a contemplar si teníamos claro se puede insistir que la reunión del lunes no nos la pidieron los vecinos no nos la pidió el partido nacional ni el partido colorado fue una iniciativa del gobierno departamental porque teníamos claro que teníamos que hacerlo en la hoja de ruta que nos habíamos marcado para implementar la zona azul nosotros veíamos necesario esa reunión con los vecinos y con los comerciantes ¿por qué? porque le íbamos a brindar una solución diferencial diferencial incuestionablemente o sea que no no es un tema de que nos hayan emplazado ni nada y si a la señora no se la llamó si la señora no se la llamó bueno me parece que acá el poder ejecutivo lo que hace es remite una norma a la junta departamental la caja de resonancia nos gusta o no en el parlamento uruguayo cada vez que se sesiona la ley salvo que se esté muy equivocado por lo general se invitan a las personas que están involucradas en el tema se las escucha ¿no? eso pasa siempre el partido nacional integra el poder legislativo departamental ¿a usted le consta que haya hecho algún tipo de citación de comisión de cabildo abierto etcétera? a mí me consta de que no en todo caso no, en eso coincidimos lo que me llama la atención es por qué usted hace tanto hincapié en esto no, hago hincapié porque a mí me parece a mí me parece digamos que se nos quiere achacar se nos quiere achacar la independencia departamental errores propios del partido nacional el partido nacional tuvo todo el tiempo del mundo para hacer esto y discutir en la junta departamental que era el ámbito donde ellos tienen su representación obviamente para discutir ese tipo de cosas y muchos por el foro no dijeron una palabra sobre ese tema y tampoco citaron a nadie fue la intendencia o sea esto se genera esta gran discusión con el tema de los vecinos etcétera se genera públicamente no porque el partido nacional lo hace así porque la intendencia en su hoja de ruta tenía claro que iba a hacer este tipo de reuniones y sabía la intendencia departamental del país que tenía una norma cosa que ignora el partido nacional yo no sé quiénes son los asesores jurídicos del partido nacional pero venimos mal y sabíamos que teníamos una norma en el decreto 28 que es de la rañaga del líder político de varios entidades que nos posibilitaba este tipo de cuestiones ahora yo eso lo sé y por eso defino una hoja de ruta que me va llevando a buscar la mejor solución para los vecinos y los comerciantes el partido nacional me parece a mí que lo que está haciendo en este momento es intentar ¿no? intentar amplificar ese descontento entre comillas digamos para hacer política barata y no reconoce y no reconoce su error es decir quiere ver supuestamente la paja en el hojajero y no en la viga porque yo digo recuerdo que Sánchez estaba presente en la asamblea en el primer momento hay una persona que se levanta que yo ni la conocí ni era un vecino más que increpa a un edil de partido nacional que lo que estaba diciendo ahí lo hubiese dicho en la junta porque ahí es la caja de resonancia donde ahí los vecinos tendrían que haber sido citados para hablar si me permiten tenemos el equipo el móvil desde exteriores seguramente con más personas que quieran opinar adelante Marcelo adelante Ricardo si compañeros los vecinos están escuchando atentamente los comerciantes al director de tránsito que estaba expresando y bueno aquí como que el comentario generalizado es que obviamente no están de acuerdo en las apreciaciones o en las respuestas que están escuchando y una de las cosas que bueno que se percibe por lo menos en la molestia de ellos es que a decir de ellos ellos se están pasando la pelota como uno al otro y ellos esperan otro tipo de respuesta Eter tiene otra consulta para hacerle al director de tránsito le aclaro algo digamos yo la consulta que tengo concuerdo con lo que acaba de decir que pienso que no es pasarse una a la otra sino buscar una solución y una pregunta que le quiero hacer es por qué los vecinos de acá de calle Uruguay o del centro pagamos mucho más contribución que los demás y a su vez tenemos que pagar para parar yo no lo puedo entender eso estamos pagando más contribución más acantarillado un montón de cosas y a su vez vamos a pagar para parar el vehículo o para parar los clientes de nuestro comercio enfrente cuando estamos pagando todos los impuestos más que en la periferia que por ejemplo no tienen que pagar nada perdón señora usted fue a la audiencia un poco de eso le pregunto a la señora ya que estamos están pasando la pelota de un lado al otro a mí sinceramente no es que no me interese pero lo que yo quiero ahora son soluciones a mí no me parece lógico un estacionamiento tarifado en una zona residencial en una ciudad como Paysandú tanto estacionamiento tarifado me parece una locura una persona que paga contribución tenga que pagar para estacionar su vehículo fuera de su casa eso a mí me parece una locura o que no pueda recibir visitas un lunes al mediodía porque es su cumpleaños y porque los amigos tienen que pagar 50 pesos la hora de estacionamiento no lo entiendo también estoy estoy de acuerdo cuando estaba planteando que el tema de estacionar en el centro tampoco es una locura hay veces que no encontrás lugar pero no es una cosa que demorás 10 20 30 minutos buscando estacionamiento o sea encontrar no nunca me ha pasado tener que parar a 5 cuadras de 18 de julio si bien comprendo que la semi-peatonal de 18 de julio puede ser tranca el tránsito y está como a mi gusto no está muy bien planteada tampoco en el tema de que pueden parar solo 4 vehículos por cuadra no me parece sinceramente que no es la solución y no es la solución tampoco darnos unos metros unos pocos metros de cuadra porque primero que vienen de a 1 a comprar hay veces que vienen de a 3 de a 4 y no van a tener lugar no me parece que no que no es la manera tampoco a mi se me informó de que si iba a poner estacionamiento tarifado a ninguno de los que estamos acá no fue una sola persona a ninguno yo vine esa noche que estaban pintando los vi y no entendía nada eran las 11 de la noche cuando empezaron a pintar y al otro día vi que estaba todo pintado no sé me parece que no es la manera pasarse la pelota de un lado al otro muy bien Marcelo Ricardo no sé si tienen alguna otra persona ahí yo lo que quería decir es que acerca de que no nos informaron sobre el tarifado y la respuesta que él da es lo lamento no me parece me parece que debería dar otro tipo de solución ante estas inquietudes además y el fin es congestionar el tránsito porque no dejaron como era antes el estacionamiento de un solo lado de la vereda tienen dos sendas para el tránsito y no están cobrando a nuestros clientes creo que nosotros podríamos seguir trabajando y bueno está el fin que es recaudar para a mi criterio recaudar no lo van a poder llevar a cabo tal vez sea eso pero lo mismo más de lo mismo no tenemos respuestas coherentes o sea habla y habla y habla pero a mi no me convence porque no son cosas concretas porque hay otras soluciones y ahora claro obviamente no van a echar para atrás está planteado y es así y hay que acatar ya lo vivo en el centro por no sé cosas del destino no porque haya elegido la zona más cara no tengo como para darme el lujo de estar pagando y creo que como yo mucha gente porque heredaron una casa o por por muchos motivos no porque seamos gente de plata y que podamos bancar eso creo que eso de imponer me parece que no se trata de democracia más bien los políticos siempre terminan haciendo lo que a ustedes les conviene y la población bueno que aguante callado pasa gracias no que a mi me había quedado colgada otra otra pregunta y que en un momento se dijo que todos los edificios gubernamentales funcionan en la zona sur ahí hay gente que trabaja gente que va con su vehículo y estaciona para trabajar vuelvo a reiterar el tema del parking se construyen y son muy efectivos hay varios lugares en la ciudad que son vacíos que se podrían aprovechar para hacer parking en altura no me parece una locura y otra cosa también con el tema de la recaudación que es para la beneficencia y obras sociales a mi si van a seguir con todo esto a mi me gustaría que en el correr del tiempo pongan en que se utiliza la plata porque decir obra social y no se termina enterando nunca de nada de lo que hacen con la plata me parece que estaría bueno de una vez por todas ver que realmente se hace con la plata de los peajes las multas y de todo eso bien compañero entonces estas eran las declaraciones de los vecinos comerciantes también en algunos casos como ustedes escuchaban vecinos que viven en la zona y además tienen su comercio y como ellos respetaban esta es la inquietud la cual tiene trasladarse al director de la ciudad muy bien Ricardo muchas gracias el director ahora le va a contestar en minutos nada más nosotros vamos a cumplir con los amigos anunciantes vamos con Fernando y ya retornamos y el doctor Federico Álvarez Petraglia le contesta a estos vecinos ligeramente la temperatura estamos en 16 grados y sigue la gente comunicándose a través de Facebook si nos vuelve a ver también nos desea muchos éxitos en este nuevo desafío y es exactamente lo que es es un nuevo desafío hay que dar unas consultas en el aire y hay seguramente unas respuestas del director de tránsito y transporte como no si acá no tiene algunas algunas preguntas que los señores docentes digamos han formulado a mí lo primero digamos que primero me hubiese gustado que de repente el colega que estaba en la calle entrevistando a Dolores preguntara si habían ido a la asamblea del lunes pasado porque ahí sí hicimos todo un planteo y escuchamos y ese sido fantástico también yo igual me las llevo a las consultas que han hecho en este momento alguna de las vecinas decía que acá no venimos a dar soluciones sino que a pasarnos la pelota yo discrepo radicalmente con la opinión de la vecina acá nadie le pasa la pelota a nadie la entendencia ha asumido su responsabilidad a tal punto que ha ido a reunirse con los vecinos y con los comerciantes a darle soluciones va a haber una segunda instancia el 13 de febrero donde le vamos a dar las soluciones que van a colmar las expectativas y las inquietudes que tienen si eso es pasarle la pelota a alguien yo no sé no entiendo de repente tampoco la señora cuando lo dice no sé si la gente no participa es complicado saber cuáles son los planteos que hacen yo simplemente decía con el mayor respeto cuando se discute si ella entiende por eso de pasar la pelota cuando uno dice cuando se discutió el tema en la junta departamental la junta departamental vuelvo a insistir que es un poco la caja de resonancia de Payson Du tendría que haber en todo caso citado hacer una asamblea pública o lo que sea que no estaba prohibido desde ya y escuchar a toda otra gente yo no entiendo a la junta departamental habría que preguntarle a los débiles por qué no lo hicieron punto las señoras también mantienen digamos que esto no se avisó bueno yo creo que el tema de la zona azul debe ser de las cosas si por lo menos se escuchan radio o miran televisión leen un diario o entran en cualquier foro de internet yo creo que el tema de la zona azul está está arriba de la mesa desde el año pasado por lo menos por lo menos o sea que acá no hay acá nadie puede llamarse a sorpresa en cuanto a la existencia de la implementación de la zona azul otros vecinos decían que en este momento sus clientes pueden parar en la puerta de su comercio bueno yo tengo mis serias dudas de que todos los clientes puedan parar en la puerta de cada uno de los comercios que están dentro del perímetro de la zona azul a mi me parece que es una cuestión bastante discutible segundo muchos de ellos porque hay cuidacoches etcétera por la vía de los hechos les están dando algún tipo de propina o algún tipo de propina digamos que muchas veces nos baja de 20 pesos por el solo hecho de parar en esos lugares para hacer la compra del día como nos pasa a todos cuando vamos a un sub pero cuando por la vía de los hechos tampoco podemos obtener que no existen digamos este tipo de problemas en la zona obviamente nosotros no tenemos el mismo objetivo que un cuidacoche sino que nosotros desde ya no perseguimos el mejoramiento de la movilidad de la zona y no perseguimos que se le cobre una propina a ninguna persona o a ningún comerciante ahora yo vuelvo a insistir digamos otros decían también bueno que había vecinos que ahora a partir de ahora para ir a festejar que vivían en casa de Uruguay para ir a festejar el cumpleaños de una persona la persona va a tener que pagar 50 pesos o 30 pesos o 20 pesos para poder ir a la casa de comida señora la zona azul funciona de 9 a 18 y si usted vive en casa de Uruguay de casa de Uruguay para abajo puede estacionar perfectamente yo no sé por qué tiene que estacionar enfrente de su casa concretamente y además si fuese distinto si va a festejar el cumpleaños perfectamente puede parar porque lo máximo puede parar de lejos de su casa si no quiere pagar la zona azul son dos cuadras y en cuanto a los parkings y en cuanto a los parkings que es una realidad acá lo que hay que hacer en todo caso es una exhortación o una interpelación bueno a los empresarios de Paysandú que los empresarios de Paysandú no han invertido en peso en lo que son los parkings o parkings como hay en Montevideo como hay en las ciudades del país donde por lo general justamente posibilitan entre comillas porque últimamente cobran posibilita que la gente pueda estacionarse sin problemas en esos lugares en Paysandú no hay ningún empresario que haya arriesgado con un parkings bueno la intendencia en principio tendría que hacer expropiaciones dentro de la zona azul o dentro del perímetro que por el momento nosotros no tenemos en vista y tampoco en el futuro se podrá estudiar pero me parece que las cosas cuando los vecinos hablan me parece que tendrían que informarse tendrían que ir a la reunión del próximo lunes para que bueno para poder plantear esta solución para plantear sus inquietudes y escuchar cuál es la palabra de la intendencia muy bien de la verdad de los oyentes de la verdad sea dicha Gladys dice que está muy conforme antes no podía estacionar ahora paga y estaciona tranquila por el contrario Ana María Rodríguez dice que se le pidió mesa de diálogo entre ediles ejecutivo y vecinos en septiembre dijeron que sí nunca lo hicieron al director de tránsito al subdirector general Núñez al secretario general hasta a Piaggio no sé si usted quiere contestar eso no a mí no me pidió ningún vecino una mesa institucional o interinstitucional para discutir ese tema a mí por lo menos no me llegó ninguna ninguna notificación ni ninguna carta ni nada por el estilo no sé la persona si se puede identificar bueno que traiga que traiga la copia o lo que fuese este y lo podemos y lo podemos discutir sin prejuicio de lo cual yo reitero lo hubiésemos hecho en enero lo hubiésemos hecho en noviembre y lo hubiésemos hecho en diciembre la intendencia siempre iba a escuchar a los vecinos se iba a tomar las decisiones que estamos tomando ahora estamos tomando ahora decisiones que contemplan a los vecinos y a los pequeños comerciantes de la zona vuelvo a reiterar la hoja de ruta la intendencia implicaba tener en cuenta a los vecinos e implicaba tener estas reuniones se habrán demorado pero que se hicieron se hicieron que se los está escuchando se los está escuchando y que el 13 se va a llevar una solución para los vecinos también muy bien despedimos Enrique al director de tránsito al doctor Federico Álvarez Petraglia le agradecemos profundamente la deferencia al haber estado con nosotros el haber respondido todas las preguntas el haber respondido también las consultas de los oyentes muchísimas gracias y esta mire que es la primera es la primera no tenga dudas que vamos a seguir quizás por este tema también con otros que sin duda van a venir muchísimas gracias gracias a usted por la invitación muy bien Enrique continuamos aquí en la verdad gracias a todos a la invitación a la invitación a la invitación a la invitación Gracias.